Si queréis estar invitados en RQR de 4 a 6 de la tarde, van a estar compañeras en el programa de RQR para decir la verdad de todo lo que está pasando. Recordaros que el día 27 va a haber concentraciones en todas las plazas de capitales de provincia del Estado. Todos los sindicatos alternativos ayer en reunión así lo decidieron y vamos a estar ahí peleando por el tema de sacar a Andrés de la calle. La misma plaza de Lavapiés para los compañeros que están en Huelga de Hambre y para todos los que queráis ir. Por lo cual estáis invitados a que vengáis próximamente, igual que Sebastián, a concentraciones en todas las capitales de provincia. Y un manifiesto conjunto a lo que voy que quiere decir que hay un grado de unidad importantísimo sobre este tema y está colaborando con todo el Estado, con todas las personas de izquierda que han solicitado, para sacar a Andrés de la calle. Por lo cual creemos que tenemos que estar intendientes de los compañeros de la provincia de la República. Y que siga ahí cantando a la calle. ¡Verdad, libertad, libertad de tedesco! ¡Sinandres! ¡No nos vamos! ¡Sinandres! ¡No nos vamos! ¡Sinandres! ¡No nos vamos! ¡Sinandres! compañeras y compañeros